En tus oídos, DJ Jopel Esa se agita, toda noche mueve la cinturita La limpa con musa pollera cortita El meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Se menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más pitable Es como el bombón Y nuevamente Con todos ustedes Los palmeras Tejepa Tú y yo Tanto amor sincero Tanto amor sincero Amor eterno Pero duro Lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa Eres mentirosa traicionera Y yo te digo así Perra, perra Tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora le digo así Perra, por eso yo ahora le digo así Y las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar divisé Divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas de estrellas Con esperma llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies y la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Cuando yo te conocí Te vi bailando Cuando yo te conocí Te vi gozando Cuando yo te conocí Te vi bailando Cuando yo te conocí Te vi gozando Y ahora que tú estás aquí Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Quiero que sepas que te amo Quiero que sepas que te amo Dime que sientes lo mismo Para así bailar mi cumbia Para así bailar mi cumbia Mi cumbia eres tú 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 Lleva, llévame contigo, quiero estar contigo En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión Quiero que lo bailes lindo, rico apretadito En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión Yo quiero ser, el que te robe el corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo, rico apretadito Lleva, llévame contigo, en la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser, el que te robe el corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Si porque ya no me quieres, dice me voy a matar Si porque ya no me quieres, dice me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensas muy mal Ni que estuviera loco Piensas muy mal Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensan muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, piensan muy mal Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma Yo tenía una palomita en un bello palomar Pero un día se fue solita y ya no quiso regresar Ella fue toda la vida consciente del gavilán Y hoy sin rumbo y sin rutina nadie sabe dónde está Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Aunque después yo me muera Y maldita haber nacido Te lo tengo que decir De que existen diferencias entre tu mundo y el mío Que no nos dejan unir Diferencias abismales Que tal vez por ser muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que han logrado al cruzar nuestro camino No te entreguen mi querer La primera son los años Eres joven y bonita Y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre Tu plumaje suavecito Yo tan solo soy corrión La tercera y la más triste De todas las diferencias Que hoy empaña nuestro cielo Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Música No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más El sol sobre mi cama hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Y tú, entre brindis, noches y amantes De este mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que no nuestro fue Música De un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Música De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Música Títeres Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títeres Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que prefieres Títeres Caza por no lastimarme Y te da lástima dejarme Déjame Títeres Recibo el calor de tu mano Pero no soy yo tu verano Títeres Recibo de tu amor a gotas Pasiones de ti son remotas Títeres Caza por no lastimarme Y te da lástima dejarme Déjame Nunca yo sé que en tus ojos Me van a mirar Con esa mirada fuerte Que tiene el amor Debo hallar otro camino O aceptar este destino Triste y lleno de dolor Títeres Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títeres Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que prefieres Títeres Caza por no lastimarme Y te da lástima dejarme Déjame Caza por no lastimarme Estoy aquí Vete al mar esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Que Cambie por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien Que significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado No importa Si es así Déjalo ahí He chistado y he cantado por ti Que más da Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí He chistado y he cantado por ti Que más da Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar A ella no quiere llevar Y ahora yo Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Sus amigos Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mi sentimiento Me ha hecho sufrir Y dile tú Que ya no la extraño Porque su amor Ha sido un engaño Sabrá entender Que ella se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido Y sufrido Que fue para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo Que pudiera calmar Hasta que conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Que al fin yo pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Explícale Que ya no la quiero Explícale Explícale Que le soy sincero Y que encontré A mi amor verdadero Porque ella ha jugado Con mi sentimiento Me ha hecho sufrir Y dile tú Que ya no la extraño Porque su amor Ha sido un engaño Sabrá entender Si ella se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido Y sufrido Que fue para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo Que pudiera calmar Hasta que conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y al fin yo pude calmar Y al fin yo pude calmar Mi dolor Música Lleva Lleva Llévame contigo Quiero estar contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Quiero 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 bailar lindo Rico apretadito En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Lleva 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 Llévame contigo Rico apretadito Llévame contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Música Quiero que bailes conmigo Muevan tus caderas Para que bailes mejor Para que bailes mejor Quiero que lo muevas lindo Para que tú sepas Que por ti me moro yo Que por ti me moro yo Y así caer en el hechizo de tu piel Va a conocer lo más íntimo de tu ser Y así en el mar Hacerte mía de una vez Y otra vez Quiero bailar amanecer Y bailar, y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo Rico apretadito Llevame contigo En la rueda del fundión En la rueda del fundión En la rueda del fundión En tus oídos DJ Joffel Lleva, llévame contigo En la rueda del fundión En la rueda del fundión Y así en el suelo Gracias.